No hay derecho de ti enamorarme Para equivocarme en lo que más creía Darlo todo hasta despojarme Para una persona que no era la mía Casi siempre, siempre que uno se enamora Lo junta el destino con la que no es Ahora me doy cuenta que ni te pareces A los sentimientos que de ti esperé Tú perturbaste mi mente La falsedad te vendió No hay derecho que mi suerte Me castigué sin razón No hay derecho a verte aceptado Y haber encerrado mi vida en la tuya Hoy me pesa no haberme alejado Antes que empezara a ser de las tuyas Casi siempre, siempre que uno se enamora No junta el destino con la que no es Ahora me doy cuenta que ni te pareces A los sentimientos que de ti esperé Tú perturbaste mi mente Tú perturbaste mi mente La falsedad te vendió No hay derecho que mi suerte Me castigué Me castigué sin razón Oh, 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 oh Gracias por ver el video.